¡Suscríbete al canal! Comencé en el mundo del patín o del skate junto a un amigo que se llama Miki. Él comenzó por mí y yo comencé por él. Mis primeras sensaciones con el patín fueron duras. Entre comillas lo malo para mí es que empecé a patinar con gente que ya tenía bastante nivel. Para uno es malo pero es muy bueno porque realmente puedes ver qué nivel tienen los demás y puede ser un poco esponja. Cuando tú empiezas a patinar te viene muy bien que la gente alrededor tuyo patine porque tú puedes aprender de ellos. ¡Suscríbete al canal! Comencé a patinar alrededor de 2003 y con YouTube hace muy poco, bueno hace poco entre comillas, hace 5 años. Antes de dedicarme a YouTube pues era lo típico que todo el mundo, ¿no? Pues llegué a ser panadero, trabajé en la Opel montando coches, trabajé en la tienda de tatuajes, bueno pues lo típico, ¿no? Todo el mundo pues sabe que trabajar y huir de algo, ¿no? Mi introducción en YouTube fue un poco pues el querer darme a conocer yo mismo porque quería dedicarme a dar campamentos, enseñar a la gente a patinar. Entonces cuando descubrí que al subir videos en YouTube me veía más gente de Sudamérica o un 50-50% de Sudamérica y España. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ya ese sueño sigue un poco más apartado, aunque sí que es verdad que más adelante lo cumplí, pero pues hasta fecha de hoy pues he seguido con el tema de YouTube. Música Eh, ¿qué pasa? ¿He dicho qué pasa? Ey, ¿qué pasa? Música Vamos a echar un skate flat, el contra mí. FINGER WATER Skater original de verdad, de los buenos contra... FINGER WATER Me toca jodir, tío. El pellejo, venga ¡Ay, ganó, tío! O sea, cuando yo empecé con YouTube Fui consciente en el tema de que yo He convencido en YouTube como si alguien se hace Facebook, Instagram o algo en plan Pues mira, voy a subir mi mierda y ya está El tema es que cuando yo decidí Digo, oye, quiero darme a conocer Voy a hacer tutoriales, quiero Que la gente me conozca Para que sepan que sé patinar y que puedo Enseñar a patinar a más gente Entonces fue consciente en el tema de Voy a darme a conocer, pero ¿qué pasó? Pues que salieron Muchas ramas que no era consciente De que estaba pasando Las ramas en las que me refiero a que salió, pues que yo empecé a hacer Tutoriales y al final Acabó siendo pues un poco Mi canal de YouTube el día a día, mi día a día Es decir, si yo empecé a hacer tutoriales De cómo hacer flip, tres, flip tal Eso lo dejé más apartado porque lo veía más Aburrido y me empezó a interesar más El tema de, pues voy a enseñar Cómo es un día a día en mi vida, con mis colegas Me voy a patinar, los contenidos que más Me divierten en mi canal O los vídeos que más me divierten para mí Los que yo hago, es difícil Porque me gustan todos, porque yo disfruto con todo Lo que hago, así que es verdad que Muchas veces está la presión de ¡Wow! Hoy es miércoles, tengo que subir vídeo y tal Pero siempre tengo algo Porque tan pronto pues he hecho un Game of Skate con algún colega, o disfruto Patinando, o me creo mi propio bordillo Siempre hay algo que hacer, o sea No, es imposible parar Es una mierda de tabla, pero hemos descubierto Que por dureza no va a ser Porque aguanta que te ca... Quería ver si partía bien Y parte bien Respecto a cómo creo que me ven los demás O cómo veo que me ven Hay muchas opiniones al respecto, vamos Yo veo que hay gente que vas por la calle y te saluda Y otros que vas por la calle y te miran mal O te pasan de ti A lo que quiero llegar Es que hay mucho skater que es infinitamente Mejor que yo, pero en cuanto a trucos Todo, todo Y tiene muchas menos visitas, reproducciones O gente que le conoce que a mí Entonces yo entiendo que a ese skater Le puede salir mal Siendo que yo me hago un flip en el suelo rasurado Y él se hace un flip en 40 escaleras O sea, yo entiendo todas las posturas Claro, nosotros somos más... Más virales, ¿no? Más... Nos exponemos más A raíz de que los números en YouTube iban subiendo En cuanto a visitas, reproducciones, suscripciones O tal, en general O bueno, yo mismo veía que la gente me iba reconociendo más por las calles Y decidí sacar mi propio material Pues ya sean tabla, ropa... La cera, ¿no? Las luces Bueno, tengo aquí también puesto Realmente lo que ves en los vídeos no es nada fingido No es nada pactado No tenemos un guión Lo que sale, sale Es decir, tú has vivido con nosotros Y has podido ver que todo el día estamos igual Lo único que hacemos es coger la cámara y grabar cuando hacemos un vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde nos vamos solos? ¿Qué pago? ¿Cómo está? Esto va a aparecer a Mase de YouTube, ¿sabes? ¡Nix! Con el Twitch ¡Nix! 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 ¿Querido jirafa? Va a venir un compañero mío. ¿Ah? ¿Así, sí? ¡Anche! Cuéntale a este señor que nos está pidiendo, cuéntale a este señor que está haciendo para ti, Lucea. Recuerda que tenemos que engañar y quedar muy bien. Para mí, Lucea es el mejor colega que he tenido en mi vida. Hace poco tiempo, unos ocho años, conocí a Lucea. Cuando yo empezaba a patinar y también iba con este men y un par más que no están aquí pero... Fallecieron. ¡Fallecieron! Los lleva aquí... Los lleva aquí en el corazón. Pues para mí, Sergio Lucea... Bueno, que yo lo conozco como Lucea de Pura y lo conocí como hace unos diez años. Y no sé, me envolvo bastante el rollo y nada, pues... Lo hicimos bastante colegas. Y luego ya pues el pavo pues empezó a subir vídeos y... A subir vídeos. A subir vídeos. Yo lo conocí de casualidad... No, es para mí, no. Empiezo con el para mí. Corten. Ya. Para mí Lucea lo conocí hace... Pues muy escaso tiempo. Igual medio año o seis meses aproximadamente. Tropezamos y la verdad que brindamos por la casualidad. Así que fue un placer y está siendo lo mismo, vaya. Brindo por... Ok. Ahora te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿A quién de tus tres colegas que hablaron... ¿Con quién tendrías un romance? ¡Oh! Espera, espera, espera. ¿Con quién tendrías un romance? ¿A quién le prestarías 100.000 euros? Y... ¿A quién le pegarías un tiro en la rodilla? ¿Qué culo? Vale. El tiro en la rodilla lo tengo muy claro. ¿Me la llevo yo? A Zorga. Me la llevo yo, me la llevo yo. Yo lo sabía. Eh... El romance creo que lo ha traído Lanchel. ¡Oh! ¡Oh! Merecido, eh. Tiene una cara de Mademann y... Tienes solo la pasta, eh. Tienes solo la pasta, eh. Y por descarte... ¡Oh! ¡Por descarte! Por descarte porque realmente la pasta se la voy a dar a cualquiera. Si me pide, pues... Tienes amigos para esto. 10 años, 10 años de amistad. Ahora mismo en Youtube creo que rondo los 518.000 seguidores o algo así. No lo sé. Cada día va fluctuando. En Instagram creo que tengo 140.000. Ahora mismo tengo una sección en el canal de Youtube que se llama Patinando Con. Famosos, influencers, youtubers, instagramers... Gente conocida en el mundo de la gente conocida. Gente conocida en el mundo de la gente conocida. Sergio Lucea. 2020. ¡Agués hombre, people! Que sepáis que no tienen por qué ser skaters. Pero da la casualidad de que en este primer episodio sí que va a ser un skater. ¡Dani León! ¡Laja! Bueno, estamos aquí con Dani León. Supongo que lo conoceréis. Y si no, pues me parece muy mal, ¿vale? Por aquí están sus redes sociales. Para quien no conozca a Dani, pequeño resumen. Empezó a patinar a los 9 años. Actualmente lleva 16 años patinando. Está de camino a las olimpiadas. La última competi que ganó fue la simple session. Y lo que vamos a hacer es... A ver, vamos a hacer una sección enseñando a la gente a patinar. Pero es que en este caso, que el tipo es el primero, no va a ser así. O sea, va a tener que enseñar a mí. Intento llegar a más gente. Intento que más gente conozca el mundo del patín. A través de influencers, gente conocida, famosos. Entonces, voy poco a poco como escalando. No sé, me gustaría, imagínate, patinar con Santiago Segura. Aunque sea recubrirlo de papel de burbuja, para que no se haga daño, ¿no? La idea de estos vídeos que llevo, de los de Patinando con, es acercar el patín a más gente. Es decir, al fin y al cabo, si yo pongo Patinando con Santiago Segura, habrá gente que no conozca el patín que querrá ver ese vídeo. Para mí el skate o patinar, significa estar, significa superarse a uno mismo. Todo viene compaginado. El skate y mis amigos. Mis amigos y el skate. Tienen que estar juntos. O sea, yo no podría hacer nada si no es por ellos. Entonces, para mí el skate es patinar, disfrutar, divertirte y estar cómodo. Si quieres aprender a patinar, patina. O sea, que no te de miedo. Que no te de miedo el ir a un skate para hacer el ridículo. O sea, el 100% el patina es ridículo. Si yo estoy más en el suelo que en el patín. Invito a todo el mundo que esté viendo este vídeo a que patine, a que pierda el miedo, a que le dé igual que la gente le vea de otro modo. Patina. www.servlo.com Astrólogo. Mat wed ihrer Añadir U What? Ahí va, ahí va ¡Haz lo duro!